Yo sé que te he maquiado tantas veces Es por eso que he venido a implorarte Yo sé que lo mejor tú lo mereces Ayúdame, señora, no fallar Yo quiero todo lo que puedas darme No me importa cuánto me vaya a costar Necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame, señora, no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor, dame el poder que tanto anheló Para ser por donde quiera un ejemplar Y a pesar de lo que piensa el mundo entero Con tu ayuda, mi Señor, voy a triunfar Jesús, porque tú me conoces, Señor Porque tú descubrías mis corazones Y sabes quién soy Ayúdame, Dios, a no caer más En la maldad Yo quiero todo lo que puedas darme No me importa cuánto me vaya a costar Yo necesito de tu espíritu llenarme Ayúdame, señora, no fallar Yo sé que en tu palabra tú me dices Que no es fácil el camino que has marcado Yo quisiera vivir como viviste Causar la impresión que tú has causado Señor, dame el poder que tanto anheló Para ser por donde quiera un ejemplar Y a pesar de lo que piensa el mundo entero Con tu ayuda, mi Señor, voy a triunfar Y a pesar de lo que piensa el mundo entero Sé que no podría callarlo He visto tantas cosas que has hecho mi Jesús Dudarlo no podría Pues he visto maravillas que has hecho mi Señor Levantas al caído Y sanas al enfermo Poderoso Señor Quien como tú, quien como tú, bendito Señor Solo tú, mi Jesús, solo tú, mi Salvador Puedes tú hacer Puedes tú hacer Estas maravillas que mis ojos pueden ver Solo tú, mi Jesús, solo tú, mi Gran Rey Puedes enseñar Puedes enseñar Puedes enseñar Otro Dios Levantas al caído Y sanas al enfermo Y sanas al enfermo Poderoso Señor Señor ¿Quién como tú, quien como tú, bendito Jesús? ¿Quién como tú, bendito Jesús? Puede hacer Otro Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Gran Rey Poder 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 como el tuyo No habrá ni puede hacer Otro Dios Si tú le amas Va a caer fuego Va a caer fuego Del Espíritu de Dios Si tú le alabas Va a caer fuego Del Espíritu de Dios Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Andele compa Andele compa Si tú le alabas Si tú le alabas Va a caer fuego Del Espíritu de Dios Si tú le alabas Va a caer fuego Del Espíritu de Dios Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Todos juntos Con alegre y gozo Vamos a cantar Y vente al fuego Pentecostés Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Y si te metes en el fuego Recibirás bendición Yo tengo Yo tengo en Jesús Una esperanza viva Yo tengo en Jesús Consuelo para mi alma Yo siento en Jesús Que fuerza da mi flaqueza Por eso yo le canto Y hablo de su grandeza Por eso yo le canto Y hablo de su grandeza Cuando hablo de Jesús Cuando hablo de Jesús Se va toda tristeza Y mi alma sea quieta Porque conoce a Dios Cuando hablo de Jesús Se va toda tristeza Y mi alma sea quieta Y mi alma sea quieta Pues sabe de su grandeza Presnillo Zacatecas Cristo te ama Cristo te ama Yo tengo en Jesús Yo tengo en Jesús Consuelo para mi alma Yo siento en Jesús Yo tengo en Jesús Que fuerza da mi flaqueza Toda tristeza Y mi alma sea quieta Pues sabe de su grandeza Me sacaste del fanco que andaba Y tuviste de su grandeza Y tuviste de mi alma piedad Hoy camino en tu senda sagrada Apartado de toda maldad He salido del mundo que nada Ha traído de bueno a mi ser De tan larga que fue mi jornada Solo fue padecer, padecer Padre nuestro que estás en el cielo En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro pan cotidiano Y ven pronto a esta tierra reinar Los amigos que tuve en el mundo No han querido aceptar la verdad Me han mostrado desprecio profundo Ya no quieren mi humilde amistad No permitas, oh Padre sagrado Que yo vuelva al pecado caer Quiero siempre estar a tu lado Tu doctrina yo quiero aprender Y servirte es todo mi anhelo Y cantarte mil himnos a ti Pues cantando yo siento consuelo En mi alma y en todo mi ser En mi alma y en todo mi ser La verdad que yo quiero aprender Se mueve la mano de Dios, en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con mucho poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra vida Se mueve la mano de Dios, en su palabra vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con mucho poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con mucho poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve con poder Yo me quiero Morar Yo me quiero Morar Yo me quiero Morar De juego Se mueve con poder Yo me quiero Bueno es alabarte Bueno es alabarte Mi Señor Por medio de este canto Y de la adoración Expresate en cada instrumento Tu olor Cuando estoy muy cerca Del lugar Donde se te rinde a ti Adoración Todo mi ser, mi vida Y todo mi corazón Tiemblan ante la presencia Santa de mi Dios Todo mi ser, mi vida Y todo mi corazón Tiemblan ante la presencia Sea santa de mi Dios Vuelvo a isalabarte Oh Jehová Bueno es alabarte Mi Señor Por medio de este canto Y de la adoración Expresate en cada instrumento Tu olor Cuando estoy muy cerca Del lugar Donde se te rinde a ti Adoración Todo mi ser, mi vida Y todo mi corazón Y todo mi corazón Tiemblan ante la presencia Santa de mi Dios Todo mi ser, mi vida Y todo mi corazón Tiemblan ante la presencia Santa de mi Dios Donde se te rinde a ti Dude, yo quiero ser Tres, mi vida Tres thanes 被i venir Joke blá D feminist Dprochen Abra Er De De Forward Nunca dejes de amarme mi Dios porque mi alma se siente triste Nunca mi alma dejará de alabar tu nombre y bendecirte Nunca dejes de amarme mi Dios porque mi alma se siente triste Nunca mi alma dejará de alabar tu nombre y bendecirte No tengo cuidado, no tengo temor Cristo es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos No seré vencido, no seré vencido No tengo cuidado, no tengo temor Cristo es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos No seré vencido, no seré vencido El alma cuando anda triste se siente lejos y abatida Pero siento en alabanzas que esa alma triste se va hacia arriba El alma cuando anda triste se siente lejos y abatida Pero siento en alabanzas que esa alma triste se va hacia arriba No tengo cuidado, no tengo temor, Cristo es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos, no seré vencido, no seré vencido No tengo cuidado, no tengo temor, Cristo es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos, no seré vencido, no seré vencido Música Música Tú que nunca has sentido amor, que nunca escuchaste palabras de aliento Tú que siempre has vivido, ignorado por quien pensabas que te amaba Hoy te invito a escuchar las palabras, más bellas que llegan al fondo del alma Y que dan fortaleza en la vida, en el frío del corazón, te dan su calor Hoy te invito a escuchar las palabras, que llegan al fondo del alma Y que penetran en lo más profundo de los pensamientos Y que te dan vida, y vida en abundancia Ven a escuchar las palabras más hermosas Tú, necesitas de Cristo, reconoces tu vida, y no te dejarás Tú, como algunos no quieren, aceptar a Jesús, que transforma las vidas Y Jesús, aún extiende sus manos Con las marcas de clavos, que un día le traspasaron Y su voz, que de día y de noche Te llama hijo mío, ven a mi pecador Yo te invito a escuchar las palabras, más bellas que llegan al fondo del alma Y que dan fortaleza en la vida, en el frío del corazón, te dan su calor No, 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 no No, 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 no Yo no quiero ser como los que son Dicen que tienen a Cristo pero son siervos de la maldad Lo que me pasó nunca olvidaré El enemigo vestido de blanco quiso hundirme conmigo a acabar Ahora yo he comprendido que el amor viene de Dios Y solo Él te puede dar la salvación No hay otro más en este mundo como el amor que da mi Dios nunca lo habrá Esto es Nueva Edición Desde Prestillo, Zacatecas Para todo el pueblo de Dios El hombre se llena de ira y te quiere acabar Porque el hombre ha prestado su corazón a la maldad Pero mi Dios no quiere eso Que yo sea igual Él quiere que yo siempre hable de su amor Y ahora ya he comprendido que el amor viene de Dios Y solo Él te puede dar la salvación No hay otro más en este mundo como el amor que da mi Dios nunca lo habrá No hay otro más en este mundo como el amor que da mi Dios No hay otro más en este mundo como el amor Con el amor se llame De eso ya no quiere que da mi Dios